Hijo de Chaca, ¿cómo estás? Es tu primera vez aquí en el Pico Rivera. Sí, muy contento, bien feliz, la verdad, andar aquí es un escenario magnífico, me siento bien contento, venimos llegando de Texas, bendito Dios, nos anda yendo bastante bien, y aquí estamos, muchas gracias por todo el apoyo que nos brinda la gente. Oye, ¿qué nos espera esta presentación? Esta presentación le vamos a echar de todo, le vamos a echar un poco romántico, le vamos a echar cumbia, le vamos a echar corrido, depende de lo que la gente pida, aquí estamos para eso, para trabajar, para complacerlo, y aquí venimos. Te vimos en entrevista con Pepe Sofis, ¿cómo te fue? Platícanos la experiencia. Muy bonita, muy bonita experiencia con mi compa Pepe, un saludo si la llega a ver la entrevista, la verdad es una experiencia inolvidable, para mí un sueño hecho realidad haber estado ahí. Oye, ¿cuántos años tienes ya en el medio promocionándote? En el medio tengo aproximadamente ocho años trabajando, pero me la llevaba como se puede decir ranchando, allá en el pueblo, en Ranchillo. Pero bendito Dios, fíjese, eso me impulsó a andar aquí, y para mí era un sueño entrar a Estados Unidos, tengo un mes, y desde que llegué ando trabajando todos los fines de semana, bendito Dios, y estamos bien contentos. Oye, ¿hay algún tipo de peso, el hecho de que tu papá sea toda una leyenda? ¿Tú cómo lo ves eso? Sí puede ser un peso, porque la gente quiere que cantes igualito, ¿verdad? Pero no, o sea, yo canto sus canciones, pero yo traigo mi rollo, yo no trato de imitar, ni andar asimilando voces, ni nada, yo, a lo que yo traigo, a lo que Dios me dio, y aquí andamos, y toda la gente que me apoya bendiciones, y a la gente que me ha criticado, porque me han criticado, pues les pido una disculpa, ¿no? Pero no se puede hacer algo igual, tampoco es lo mío querer hacer algo igual. ¿Qué viene para ti? ¿Tienes algún dueto con alguien? ¿Qué viene? Tenemos dueto pendiente con el potro, el viejón, con el potro, tenemos dueto pendiente con los cuervitos de la H, tenemos con Evelyn, estamos en una plática con el señor ahí, Fernando de Alameño, y pues aquí andamos, viejo, echándose. ¡Suscríbete!